Tu cabeza en mi hombro, quiero yo te ver siempre Acaríciame cielo, si me quieres tú Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena, de dudar me sacará Quiero ver si es verdad, que amor nunca es ficción Quiero saber, si no es verdad, que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro, me dirás ahora, nena Lo que siempre dudarás, que me quieras de verdad Tu cabeza en mi hombro, me dirás ahora, nena Lo que siempre dudarás, tu cabeza en mi hombro Te salen de mi hombro, me dirás ahora, nena